Después de 18 días de permanecer parados con sus unidades de buses y taxis a raíz del toque de queda absoluto que decretó el Gobierno Central por la emergencia de COVID-19, este miércoles por la falta de alimento un grupo de transportistas del sector público protestaron de forma pacífica a un costado del puente Danto de la ciudad de La Ceiba. No venimos aquí a confrontar a nadie, no venimos a hacerle daño a nadie, no venimos a evitar la circulación porque tenemos entendido de que hay toque de queda y en los toques de queda sabemos que está suspendido todos los derechos que podamos tener, entonces simplemente lo que queremos es que nos escuchen, que la voz de cada uno de ellos se escuche y usted puede preguntarle a cada uno de los compañeros aquí presentes, los que viven a diario en sus hogares donde sus familias no tienen que comer, ya tenemos alrededor de 19 días sin trabajar y creemos que eso es lamentable porque cada uno de estos muchachos, usted lo puede ver aquí presente, tiene una familia de 5 o 6 personas que dependen de ellos y no es justo que un niño esté pidiendo comida y no tener que darle. Solo en La Ceiba en el sector de transporte público laboran más de 2.000 personas entre taxistas, ayudantes y conductores de buses, de los cuales viven de lo que a diario logran ganar con la movilización de pasajeros de un destino a otro. Estamos preocupados porque tenemos dos semanas y media de no trabajar, no tenemos un ingreso de parte de nadie, nos han prometido alimento y hasta el día de hoy estamos esperando, como el compañero lo mencionó, tenemos familia atrás de nosotros, no solo simplemente somos nosotros, porque nosotros como personas adultas a veces podemos aguantar, pero las familias de nosotros ya realmente esto se está convirtiendo en un caos para nosotros porque no tenemos una salida, no hay respuesta hacia nosotros como el sector transporte de la ruta urbana. No, pues aquí es que es parejo, aquí es parejo, como dijo el varón, en las pulperillas ya no los dan fiados, no tenemos nada en la casa pues, entonces queremos que cumplan la promesa que nos hicieron de ayudarnos, pues porque no hay comida, no pedimos otra cosa más que el sostén para nuestra familia y no hay ningún problema pues, pero aquí los tienen varados, los cumplieron y que iban a ayudarnos y nada, pues no están cumpliendo nada. ¿Varias unidades de transporte están decomisadas? Varias unidades de transporte están decomisadas por lo mismo, porque al ver que no hay comida, tienen que buscar la manera de ir a rebuscarse hermano. Mientras tanto será clave que el gobierno central a través de las Fuerzas Armadas de Honduras distribuir lo más antes posible la entrega de raciones alimenticias a las familias de bajos recursos o que viven de lo que elaboran a diario. Nos ayuden, que nos ayuden, pues lo que han prometido. Mire, supuestamente dice que aquí están los sacos de alimentos, no ha llegado, yo no he mirado que ha llegado a ningún lado aquí, nada, a ningún lado hermano. ¿Usted te excede a diario? Yo te excede a diario, es de eso vivo pues, para mantener mi familia, ¿cómo vamos a hacer? Hoy están reunidos aquí en la ceiba después de tanto. Sí, correcto, correcto, lo reunimos aquí y falta más bien bastante personal que venga de los compañeros taxistas. ¿Cuántos taxistas hay aquí en la ceiba? Son un promedio de 1.622 taxis. ¿Y si no hay respuesta, qué podría pasar? No, pues vamos a tener que tomarlo en la calle, porque si no, de otra manera no se solucionan los problemas aquí. ¿Y a ciudadanía qué le dice? ¿Por qué va a ir malestar en ellos? Bueno, pues que nos comprendan, porque es un derecho que nosotros tenemos también, porque nosotros vivimos de lo que hacemos al día. Para Telenoticias y Promos, seguí en cámaras Esteban Oliva.